El compañero Alejandro Esquite se encuentra en el lugar, así que Alejandro, buenos días, por favor, coméntanos cómo se encuentra la situación en la Ruta Nacional 14. Muy buenos días compañeros, gracias por el cambio nuevamente, información importante de última hora, nos hemos movilizado hasta el kilómetro 96 de la Ruta Nacional 14 en dirección sur, en donde en estos momentos Provial ha decidido cerrar la ruta, esto por medida de seguridad, a consecuencia de la erupción del volcán de fuego, que como bien les informábamos en enlaces anteriores, se registró desde las 2 de la mañana y ha ido en incremento, tal como lo vemos ahí, motociclistas, asimismo buses del transporte público y carros particulares han quedado varados en este punto, y también en el kilómetro 81, específicamente en donde se ha realizado un nuevo cierre vial, tal como lo vemos en esta zona, las autoridades de Provial han enviado a sus agentes, a los brigadas, para poder cerrar y mantener el control en este tramo, específicamente en la comunidad Guadalupe, que ha quedado prácticamente encerrada en uno de estos lugares, en la barranca Las Lajas, en donde, pues en menor cantidad, pero igual han estado descendiendo los flujos. Me encuentro con uno de los brigadas, muy buenos días, bienvenido a TN23, todo noticias, si usted nos pudiera comentar, pues cuál es su nombre y hasta el momento la instrucción de cerrar este tramo carretero. Muy buenos días a todos los televidentes que nos escuchan y nos ven, estamos aquí en kilómetro 96 de la RN-14, ya por motivos de la actividad volcánica que se encuentra, entonces se ha cerrado para salvaguardar la vida del usuario que transita por la RN-14, y los cierres que hay son de los kilómetros 96, con sentido hacia la ciudad antigua, y del kilómetro 81 hacia Escuintla. Eso es con el fin de que todo usuario que transita tome sus debidas precauciones y tiene rutas alternas, pues que las utilice, y también va a que tenga paciencia, porque cuando se normalice, pues ya se podrá habilitar nuevamente y darle seguimiento a esta actividad que se nos resucitó en este momento. ¿Habría una hora estimada o será en el transcurso del día y el comportamiento del volcán que sea habilitada nuevamente la carretera? Serían las instituciones competentes que nos den el visto bueno para nosotros poder habilitar, ya que estamos en espera, a ver qué nos proporcionan y qué información nos pueden dar de aquí en el transcurso del día. Bien, Brigada, muchísimas gracias por esta importante información. Estimado televidente, es de esta manera como le brindamos de manera inmediata esta información que se relaciona a los cierres de la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 81 con dirección hacia el sur y kilómetro 96 con dirección norte para el ingreso a la antigua Guatemala. Tome en cuenta estas recomendaciones y evite transitar por esta zona, ya que la carga vehicular podría verse incrementada. Es mi compañero Carlos Morales que me acompaña en esta cobertura. Nosotros continuaremos desde la zona tratando de actualizarles y más adelante ingresaremos a una de las comunidades que está siendo afectada por esta erupción del Volcán de Fuego. Vemos tal como las autoridades les están brindando las indicaciones a los automovilistas y motociclistas, en este caso que están intentando trasladar por la zona, ya que el cierre ha sido hace tan solo unos minutos, no se había indicado de manera oficial. Usted se está informando en exclusiva, en vivo y en directo, a través de TN23 Todo Noticias. Con esta información regreso, compañeros, más adelante continuaremos actualizando la información. Gracias, Alejandro, por tu reporte. Desde la Ruta Nacional 14, el cierre que se realiza precisamente como medida de prevención ante la creciente actividad del Volcán de Fuego. Acá se ha indicado, nuestro compañero se encontraba en el kilómetro 96 hacia el sur y ya se daba a conocer que la comunidad Guadalupe prácticamente queda incomunicada por el cierre que se realiza por parte de autoridades de Provial. Hay varios conductores que en estos momentos reciben las indicaciones para buscar alguna ruta alterna y llegar hacia su destino. Exactamente, Jensi, con estas imágenes impresionantes de la actividad del Volcán de Fuego, vamos a una pausa comercial.